Se celebró el 210 aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, ante todo el gabinete de Gabino Cue Montiagudo. En el monumento del Benemérito de las Américas, que está ubicado en la entrada del Auditorio Guelaguetza, se reunieron las máximas figuras del gobierno de Oaxaca, así como el presidente municipal de la capital, Javier Villacaña Jiménez. Luis Felipe Cruz López, nuevo secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, mencionó que los actos hechos por don Benito Juárez son para enorgullecer a una nación entera. Además, que todos los servidores públicos deben de tener el ejemplo del Benemérito de las Américas, que siempre trabajó en favor de los ciudadanos. Regresar a nuestras labores mucho más convencidos del valor de nuestra lucha por la construcción del proyecto democrático iniciado por Hidalgo y por Morelos y continuado por don Benito Juárez, consolidado por los héroes de la revolución y sostenido por el esfuerzo de cada uno de nosotros, ya sea como ciudadanos o como servidores públicos. Guiémonos por las sabias palabras de don Benito Juárez, con la felicidad común y la igualdad como nuestro norte y sin más bandera que la ley. Siguiendo el ejemplo de tan gran ilustre personaje que consolidó todas las constituciones a partir de la toma de posesión de él, que formó y creó muchas leyes, dentro de ellas fundamentalmente la primera ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que vino a impulsar esa obligación para todos y todas aquellas servidores públicas que temo la irrestricta obligación de cumplirlas. Por lo que en este sentido, señores y señoras, sigamos ese ejemplo que nos ha brindado don Benito Juárez. Terminando el evento del 210 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, inauguró el operativo Semana Santa 2016. Junto con todas las corporaciones policíacas del estado, en la cual la policía estatal puso a disposición de los ciudadanos 749 elementos, 144 patrullas y 14 caninos. La policía vial estatal ofrece a los turistas locales y nacionales 1,161 elementos y 508 vehículos, entre patrullas y motocicletas. Y por último, el heroico Cuerpo de Bomberos cooperará con 80 elementos y 16 vehículos. Gabino Cue afirmó que las diferentes corporaciones policiales estarán patrullando las calles y carreteras de Oaxaca por las próximas dos semanas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.